Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista verdadera. Iniciamos el programa, como siempre, en vivo y en directo aquí en la red. Esta vez nos acompaña una de las senadoras de la Unión Democrática Independiente de la UDI. Ella representa a la zona costera de la región del Bío Bío, este Aquilín Martí Selbergue. ¿Cómo estás, senadora? Gracias por venir. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Vamos de inmediato, porque hay hartos temas, senadora. Lo primero que quiero preguntarle es esta acusación en contra suya de utilización de boletas falsas para financiar campañas electorales. Usted, de hecho, está siendo investigada en calidad de imputada por la fiscal Jimena Chong, que es la que está viendo el caso Corpesca. ¿Cuánto sabe usted de esta investigación y si ya se le formalizó su calidad? No, y esto es algo absolutamente distinto. Esto se enmarca en un problema que tuve yo con una persona que trabajó conmigo, que efectivamente trabajó en una campaña conmigo y que ella, que trabajó incluso conmigo en la municipalidad y trabajó con mi papá. Y esta persona, que trabajó conmigo, dio una boleta de ella hacia mí, no de hacia otro... No, ella, para justificar los trabajos y yo puedo rendirlos en el server, emitió una boleta a mi nombre. Ya. Como hace cualquier persona que trabaja. Y ella dice, y la acusación que ella hace, es que esta boleta yo no se la habría pagado. Lo que es falso, porque ahí se le... A esta persona, de hecho, trabajó conmigo por más de un año después de eso. Y, bueno, finalmente esta persona hizo mal uso del computador, falsificó una firma y pidió plata en... Además de esta acusación, pidió plata en el Senado y falsificó un... Le endozó un cheque y se fue con cinco millones de pesos. Y después de esto la despedí y a raíz de este despido empezó con esta acusación. Así que, de verdad, yo estoy súper tranquila. A mí me dolió mucho que hiciera esto porque, de verdad, yo la conocí hace mucho tiempo. ¿De quién estamos hablando? A Joel Chávez. ¿Y él cuánto tiempo trabajó con usted? En la municipalidad, yo diría, no sé, unos ocho años, por lo menos. Y posteriormente, trabajó también con mi papá y por eso yo lo conté. ¿Es una especie como de venganza personal? No, no sé cuál es la motivación de ella. Yo, si tú me preguntas muy sinceramente, yo creo que él quiere que le vuelvan a pagar de nuevo la misma boleta que ella se la había cancelado. Ahora, ¿por qué esta misma persona, él hace la denuncia en fiscalía señalando que se trata de estas platas que combinan política con negocios? Eso es que es como esta investigación global, que son platas que en el fondo se habrían triangulado para financiar campaña política. Sí, pero es que no tiene nada que ver porque aquí no hay ninguna empresa media. Dice, él trabajó en mi campaña y efectivamente él trabajó. Y cuando alguien trabaja para ti, así hay personas que te firman un contrato o que te dan boleta. Ella me dio una boleta y yo esa boleta la rendí en el cervel. Entonces, de verdad que esto no tiene nada que ver con una empresa. Lo que sucede es que, claro, que en el festival de las boletas, cuando te hacen una acusación de tan naturaleza, la gente, la opinión pública tiende a confundirse. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Pero por qué entonces se investiga? ¿Por qué no se desestimó la acusación de inmediato? Yo lo desconozco porque yo creo que él fue, yo de verdad no lo sé, pero él fue, él dice que él fue donde la fiscal Chon. Y a mí no me da duda que así ha sido. Perdón, pero desde la fiscalía no le han llamado a declarar, no le han notificado, nada. ¿Y usted llamaba para preguntar? No, 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 tampoco, porque no, si yo me enteré de esto por lo, porque fue también, esta persona fue a los medios locales de Concepción, fue a la radio B.O.B.O., fue a los diarios de allá, y hizo esta misma acusación que ella, es decir, él mismo. Pero, perdón, ¿y por qué los títulos? Efectivamente, si uno mira, está en la radio B.O.B.O., está en los diarios de allá, ha rebotado medios nacionales, y se habla de que usted está siendo investigada en calidad de imputada. Es que lo que sucede es cuando a ti te investigan, no puede haber otra calidad que o testigo o imputada. Exacto, pero puede ser como testigo también. Lo que pasa es que cuando hay alguien que me está acusando a mí, evidentemente no puede ser testigo de ti misma. Entonces tiene que ser en calidad de imputada, dice usted. Claro, claro. ¿Y tampoco han tomado contacto con usted? No, no. ¿Pero espera que lo hagan en algún momento? Mira, la verdad es que yo, si lo hacen, no tengo ningún problema de aclararle, porque además esa boleta, que a la cual le hace referencia, está declarada en el CERVEL, si esto es muy raro. Es decir, no tengo ninguna manera de probar que él trabajó conmigo, si no es porque él me da una boleta de él a mí, que es lo que corresponde y es lo legal. Él poco antes había incluso mandado algunos correos diciendo que iba a hacer esto. Yo sinceramente lo que creo es que él quería que le pagaran de nuevo la misma plata. Ya, y usted lo deja ahí. Sí. Ahora, es decir, nosotros, no tengo nada más que hacer. No sé, pero se puede querellar en contra de él. Nosotros nos querellamos en contra de él, por parte del Senado, por los 5 millones que defraudó el Senado. De la vez anterior, digamos, porque esto tiene una historia más larga, como usted dice, hay ahí un conflicto. Él, como te digo, hace, no sé, más de un año, yo me fui de vacaciones y cuando volví me notificaron de que yo habría pedido un préstamo al Senado, cosa que nunca fue. Entonces, empecé a averiguar y había una carta con una firma escaneada mía, con un cheque que había dado el Senado, ¿cómo se llama esto? Que se pueden endosar y en donde la firma estaba falsificada y estaba cobrado, certificado por el Banco del Estado, por esta persona a la cual yo te hago referencia. Y que le habrían pagado por casa 5 millones de pesos con los que él se fue. Ahora, usted tiene conciencia que habiendo varios senadores que están imputados efectivamente con investigaciones en ese tema, muchos de su propio partido, entonces usted entra dentro de ese lote y casi, casi no llama la atención cuando dicen a una senadora más investigada, imputada por ese tema. Es bien injusto, pero sí, es bien injusto, pero es eso. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Si yo trabajo para alguien y tengo un contrato honorario, tengo que darle una boleta, que es lo que corresponde. Lo ilegal es no dar la boleta. Y todo el mundo en Concepción puede certificar que él trabajó conmigo y no hay ningún contrato de trabajo. Él trabajó y dio esta boleta para poder justificar los trabajos que él hizo. Senadora, y ya que ha estado esto en el ojo del huracán, de hecho, se está legislando para que cambie, ¿cuánto gastó usted en su campaña como senadora? Ay, no me... en este minuto no me recuerdo. Pero aproximamos y tampoco el detalle exacto. 300, 350 millones, 400 por ahí. ¿Y de dónde salió esa plata? La mayoría fueron devolución del Estado y aportes reservados. No tengo... eso fue. Perfecto. Y a propósito que varios saben ahora de dónde venían esos aportes reservados. ¿Usted qué tanto sabe? Ay, no lo sé, porque muchas veces incluso, yo sé, hubo gente que después me dijo, oh, yo tenía ganas... yo pensé que me habían ayudado y después dicen, no, es que no pudimos ayudar, porque no sé qué... ¿Usted está tranquila respecto a dónde venían esos aportes? Absolutamente. Es decir, yo no tengo... y yo sigo mil veces investigada, no me queda la menor duda que en una zona como Concepción, con mucho periodismo e investigación y donde hay un ambiente muy politizado, no me queda la menor duda que me tienen que haber revisado por arriba, por abajo, por todos lados. Y yo estoy absolutamente tranquila. Y yo lamento que haya pasado esto con este hombre porque de verdad era una persona a la cual mi papá le tenía mucho cariño. Y esa fue la razón por la cual yo la contraté. Entonces, yo siento que no me merezco este trato que recibí yo por parte de él. Sí, le quería dejar también puesta una pregunta. Tiene que ver con una investigación que se está ampliando, que antes era por pesca y ahora va avanzando, parece, en otras industrias pesqueras. Entre ellas, así pesca, es la de la región del Bío Bío. De hecho, Emiliano Ari, el fiscal que ya salió del caso por pesca y que fue mediático, todo eso, anunció que iba a tirar esas hebras. Pero no me contesté ahora porque le quería preguntar si tiene alguna relación con eso y cómo mira esta investigación que puede afectar a parlamentarios de la región del Bío Bío. Vamos a hacer una pausa primero. Estamos conversando con la senadora Jacqueline Van Resselberghe. Espérenos. Si ves en la entrevista verdadera, seguimos conversando con la senadora de la región del Bío Bío, senadora de la UDI, Jacqueline Van Resselberghe. Senadora, estaba preguntando por el caso ACIPES, a propósito que entra también a la investigación en el marco del caso por pesca o ley de pesca, o como queramos llamarle. Y se señala que va a haber ahí un hilo que se va a tirar respecto a posibles aportes en el marco de la negociación de la ley de pesca por parte de otras industrias, aparte de corpesca, que es la del norte, ACIPES de la región del Bío Bío. Bueno, para aclarar el tema, yo no era parlamentaria en ese tiempo. Exactamente, esto fue la ley de pesca que fue el parlamento anterior. Pero independiente de eso, yo sinceramente no creo. De verdad no creo. Y yo, lo que no me gustó del fiscal área fue esta cosa tan pública que hizo, en donde manda... Porque lo mismo que tú estás preguntando, se siembra la... Como dice la gente de campo, se siembra la cizaña. Sí, yo creo que si hay alguna acusación hay que perseguirle, castigarla, y si es que es culpable hasta el final. Pero sí no hay ningún derecho de sembrar la duda, porque como te digo, en el caso mío yo ni siquiera era parlamentaria en esa época. Entonces, es bien injusto sembrar la duda generalizada, cuando hay muchas personas que lo más probable es que no tengan, nunca han tenido nada que ver con situaciones como esa. O sea, usted comparte que el fiscal área, el fiscal nacional lo hubiese sacado del caso corte. Yo creo que los fiscales no están para hacer opinología, es decir, están para buscar la justicia, para tratar de hacer investigaciones con economía, pero no pueden estar dando sentencias por los medios de prensa. Bueno, la UDI ha sido crítica con la asunción de varios fiscales. ¿Mantiene esa... Absolutamente, yo sinceramente creo que el... Como le decía una vez, tiene una mano izquierda muy dura y una mano... Es decir, una mano derecha muy dura y una mano izquierda muy blanda. Porque las situaciones muy similares, el código de conducta ha sido absolutamente distinto en un caso y en otro. ¿Usted cree que hay una motivación política de fondo? Es muy probable, yo creo que sí. Porque es una presión que puede venir, no sé, por las autoridades, o yo creo que a estas alturas a nadie le interesa. Es decir, yo creo que con el nivel de debacle que hay en el país, a nivel político en general, esta situación perjudica a todos, incluyendo al país en general. Pero yo creo que sí, que esto partió es cosa de ver. Es decir, tú no ves, Martelli, la cantidad de aportes irregulares que tuvo y la verdad es que no ha pasado ni un día en detención propia. Senadora, quiero pasar a otro tema, que es el de las FP. Antes del tema, quiero presentar una encuesta que estamos haciendo para que ustedes participen y tiene que ver con las propuestas que vinieron desde La Moneda. Arroba Entrevista a la Red, ahí está la encuesta, dice, en cuanto a las AFP, ¿estaría dispuesto a entregar el 5% extra que deberían aportar los empleadores, según la propuesta, al fondo solidario? Porque hay un debate ahí, ¿será para el fondo solidario? ¿Será para la cuenta individual de cada uno de los trabajadores? ¿Será por parte o por porcentajes? Bueno, lo pusimos así, sí o no son las alternativas, ya van 70 votos y bastante pareja la votación. Lo vamos a revisar al final de la entrevista para ver qué dicen ustedes. Entrando, senadora, al tema de las AFP. ¿Qué responden desde la UDI a este llamado que hay popular y que han sacado a, se calcula, 1.300.000 personas en distintas ciudades del país? De hecho, la de Concepción fue muy multitudinaria y que dicen no más AFP. Yo creo que efectivamente hay gente que piensa o que cree sinceramente no más AFP, pero yo creo que la gran mayoría de la gente lo que busca son pensiones dignas. Y yo creo que en eso hay un consenso, hay un diagnóstico generalizado de que hay mucha gente que, habiendo trabajado toda su vida, hoy día tiene pensiones que son muy bajas. Ahora, el porqué de esto son múltiples, es decir, porque o trabajaban a honorario y no cotizaban, o subcotizaban, o bien no les pagaron las cotizaciones, o tuvieron lagunas porque estuvieron cesantes durante mucho tiempo, no trabajaron, qué sé yo. Entonces, las razones son múltiples, pero el resultado es el mismo, pensiones muy bajas. Y por lo tanto, yo creo que la solución, y no lo veíamos de alguna manera en la encuesta que se estaba viendo, no va necesariamente para avanzar hacia un fondo reparto como es el tema del 5%, si es que va completo a un fondo solidario. Yo creo que la gente tiene la percepción de que el que ahorra tiene un mejor pasar, y que el Estado tiene que hacerse cargo de aquellas personas, o un Estado que sea, entre comillas, solidario, tiene que hacerse cargo de aquellas personas que no han sido capaces, por distintas razones, de poder llegar a un sistema basal. Ahora, y la propuesta de la UDI, en ese sentido, más allá de lo que ha instalado con esta idea de un acuerdo nacional el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que pasa es que yo creo que en eso comparto, que es una propuesta que hay que construir en conjunto. En general, pensamos de que en Chile se cotiza poco. Es decir, yo, y en lo personal, creo que está bien subir, sobre todo si es paulatinamente, a un 15% de cotizaciones. Yo creo que, efectivamente, con un 10% es muy poco. La diferencia está en qué creemos nosotros que se tiene que hacer con este 5% adicional. En lo personal, creo que debiera ir mayoritariamente a un fondo de capitalización individual. Y que la solución de las pensiones actuales, que son bajas, debiera venir por impuestos generales, a través de la priorización de programas que tiene que hacer el gobierno. ¿Y cambios a la FP? Yo creo que hay que hacer cambios también. ¿Qué cosa? Por ejemplo, a mí no me gusta que la comisión sea por el valor del sueldo, un porcentaje del sueldo, porque creo que eso les quita transparencia. Debiera ser comparable por el monto que se administra. Es decir, tal como son los fondos mutuos, de manera que tú puedas comparar y no tengas la sensación de que están esquilmando con la cuota que te están sacando. Creo que además debiera flexibilizarse un poco en términos de que si tú has cotizado 10 años o, no sé, o 15, o un monto que de verdad te va a hacer un aporte muy mezquino, a lo mejor pudieras tú sacar eso para invertirlo en algo de una rentabilidad mayor. Ahora, ¿cómo asegurar? No, 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 por ejemplo, que pudieras comprarte si tú tienes 10 millones o 15 millones de pesos ahorrados, que con eso nos aporten una pensión decente. A lo mejor que pudieras con esos 15 millones comprarte un bien en raíz y vivir del arriendo de eso probablemente sea para ti mucho más rentable que el que te den 80 mil pesos mensuales. O bien generar algunos otros temas de fomentar el ahorro a través de otros tipos de cosas y evitar que aquel que te declara la cotización no te la pague, que eso se da también con bastante frecuencia. Entonces, yo creo que son múltiples, pero yo creo que el tema de fondo es si nosotros creemos que este 5% tiene que ir al trabajo o es un impuesto, al trabajador o es un impuesto al trabajo. Esa es la diferencia conceptual de fondo. Y eso es lo que van a plantear. ¿Pero ustedes van a seguir en las conversaciones con el gobierno? Sí, nosotros creemos que siempre se puede conversar. Porque la UDI planteó reparos. Algunos plantearon reparos, algunos no estaban tan convencidos de ir o no a la conversación. No, nosotros creemos que siempre se puede conversar. Uno puede conversar y puede no estar de acuerdo y eso es absolutamente legítimo. Pero yo creo que no se puede dar en un tema tan sensible como este, un portonazo en la cara antes de hablar. Senadora, ¿va ir usted como candidata a la presidencia de la UDI? Sí. No es un tema que tenga resuelto. Su propio nombre. ¿Hay diferencias entre ustedes de cómo miran la UDI? A ver, yo creo que diferencias de fondo no hay muchas. Es decir, si uno ve en términos de cómo vemos la sociedad, cómo vemos nosotros que se tiene que desarrollar el país, no hay muchas. Yo he conversado en general con muchos de los diputados y nosotros no tenemos grandes diferencias como hay de repente dentro de la nueva mayoría, que hay diferencias de fondo. Pueden haber matices, matices en donde... pero son menores, yo diría. No son importantes. Probablemente Belolio, Jaime Belolio ha planteado, lo que ha planteado es que él cree que hay que hacer una renovación en términos generacionales. Ahora, él ha sido bastante más duro. Por eso le decía de cambios de fondo. Por ejemplo, él se aleja de la figura de Jovino Novoa más que acercarse. Esa es una diferencia que yo creo que es bien fuerte. No sé si con usted, ahí usted me lo puede aclarar, o con otros de la UDI. Él también plantea reparos respecto a esta renovación, más que generacional, un poco de la mirada hacia el pasado. Por ejemplo, la cercanía o no con la dictadura. Y yo no sé si eso es efectivamente temas más de fondo de la UDI. Es que, ¿sabes? Lo que sucede es que dentro de la UDI hay de todo. Yo no soy pinochetista, pero mi papá sí era pinochetista. Mi papá vivió en el gobierno de la Unidad Popular y él tenía una postura en relación a eso. Y era una buena persona. Y no por haber vivido un lado o el otro en la historia, tú pasabas a ser mala persona. Entonces, yo encuentro, y entre todos, entre ellos y gente mucho más joven, han construido una visión de sociedad. Y hoy día mis hijos son de la UDI. Y entiéndeme que el tema de pinochet para ellos ya no es tema. Es decir, es parte de la historia. Entonces, encuentro que proyectar un partido anclado en el pasado no tiene mucho futuro. Porque nosotros nacimos, la UDI nació efectivamente de la mano de Jaime Guzmán que participó del gobierno pinochet. Entonces, yo no encuentro que tenga mucho sentido. Uno podrá mirar hacia atrás y decir, mira, esto nos gusta, esto no nos gusta. Pero tampoco puedes renegar de tu historia. Y el caso de los, que se llaman, no sé, coroneles de la UDI, que tienen, no sé, y ahí está, Jovino Novoa, en otra línea o en otra área, el mismo Pablo Longueira. O sea, en ese sentido, ¿usted se siente más cercana, Jovino Novoa, más lejana? Lo que pasa es que yo los conozco a ellos. Yo partí en la UDI cuando tenía 16 años, en la Universidad de Concepción. Y ahí los conocí. Por lo tanto, yo les tengo a ellos a todos mucho cariño. Entonces, nunca, yo siempre vivía en Concepción, por lo tanto, nunca he sido amiga de ir a las casas, de estar de vacaciones. Pero sí les tengo mucho cariño. Y yo, conociéndolos, cuando he visto lo que han vivido y la forma como les ha tocado vivir, los han defendido públicamente. Exactamente. Yo he dicho, mira, han pagado con crece a aquellos de los cuales los acusaron. Y por lo tanto, yo he dicho, ya es suficiente. Es decir, no vale la pena seguir haciendo un circo romano de todo esto. Eso fue lo que yo dije en algún minuto. Y sigo los manteniendo. Es decir, se ha cooperado, se han planteado las cosas, se han defendido en las instancias que tienen que defenderse y han acatado. Entonces, me parece a mí que no vale mucho, no tiene mucho sentido proyectar un partido hacia el futuro, anclado en una historia que por lo demás es cierta. Y esa misma decisión que puede resultar polémica incluso para dentro de la UDI, que fue tema en algún momento si se sancionaba o se expulsaba a Jovino Novoa, por ejemplo, si seguía teniendo oficina o no teniendo oficina, que fue un tema de debate, incluso que salió fuera de la UDI. ¿Eso no les traerá costos en la elección municipal a la UDI? No, yo creo que no, fíjate. Yo creo que nos va a ir en la... ¿Por qué no hoy día hay un ojo tan crítico de la ciudadanía respecto a los que cometen delito? Pero piensa en lo que pasó en las primarias. Es decir, no fue muy bien en las primarias porque eso es la UDI. A la UDI le gusta trabajar en terreno, le gusta estar con la gente. Nosotros tenemos una concepción de la sociedad en una sociedad que cree la libertad, que empuja el emprendimiento, pero que crea una sociedad sin abuso, sin techo de vidrio, ni de los grandes, ni del Estado, y que busca generar oportunidades. Y que nosotros, por ejemplo, y sin tapujo, yo lo digo sin tapujo, yo no creo en la igualdad, yo creo en la justicia. Yo no creo que haya... Yo sé que esto es polémico, pero yo no creo que haya que darles a todos lo mismo, yo creo que hay que darles a cada uno lo que necesita. No creo que los hijos de las personas que trabajan conmigo tengan que tener los mismos beneficios que los míos. A eso me refiero como justicia. Entonces, sobre todo... Perdón, eso es súper duro como suena. Sí. ¿A qué se refiere? Que los hijos de las que trabajan con usted, los hijos no pueden tener los mismos beneficios que los suyos. Los míos tienen que tener menos beneficios. A eso me refiero. Más privilegio, porque usted gana más lucas. Exactamente. A eso me refiero. Mis hijos tienen que tener menos beneficios que los hijos de aquellas personas que tienen una vida más compleja, más difícil, con menos oportunidad. Y hoy día está al revés. Entonces, por eso es que yo digo, yo creo, es como los hijos. Uno tiene que darle más al que necesita más y menos al que necesita menos, y sobre todo con los recursos son acotados. Y tienes que trabajar en la educación, tienes que trabajar en pensiones, tienes que trabajar en salud, y todo al mismo tiempo porque la gente demanda. Entonces, no puedes hacer 100% de todo. Eso tienes que priorizar. Y yo creo que eso es lo que le ha fallado al gobierno. El gobierno quería hacer todo en todos lados y se le ha acabado la plata. Senadora, quería pasar ahora a un tema que es bien sensible. Tiene que ver con las comisiones donde usted participa. Lo primero que quería preguntarle, y es a propósito de su mirada sobre ciertos proyectos de ley en específico, ¿por qué quiso integrar la Comisión de Derechos Humanos del Senado? Porque, la primera, al principio, porque creo que nosotros, sobre todo nosotros, la UDI, la Chile Vamos, la derecha, tiene que ganar espacio. Y yo creo que los derechos humanos no es patrimonio de la izquierda. Y por lo tanto... Sí, yo estoy dispuesta a debatir estos temas, como declaración de principio. No estoy dispuesta a auto-excluirme de ningún tema. Puedo tener una mirada distinta, pero es legítima, y por lo tanto estoy dispuesta a conversar sobre eso. ¿Y usted está dispuesta realmente a comenzar con temas que han sido de amplio debate, como la ley de identidad de género, donde se le ha acusado a usted de, más que de dialogar, y con opiniones distintas, que es súper legítimo, digamos, de poner barreras para que avance la ley? Sí, lo que pasa es que eso tampoco es así, porque muchas veces, de hecho, yo creo que hay cosas que no quedaron bien resueltas. Es decir, yo creo que hay personas que requieren, porque tienen una disconformidad entre su sexo biológico y su sexo psicológico, requieren adecuar esto, a través de distintos mecanismos que tienen que facilitarle para poder tener una vida más plena, más feliz. Pero eso yo creo que tiene que tener ciertos requisitos. Es decir, no puede, yo decía, pero no puede ser que un día, es decir, en todos los países desarrollados, en Alemania, en Inglaterra, en Reino Unido, tienen ciertos requisitos, por lo menos un cierto tiempo en que yo tenga esta sensación de disconforto, un año, dos años, en donde tengo una cierta edad mínima. Es decir, yo entiendo que esto puede pasar en niños, pero a mí, de verdad, no hay consenso médico entre psiquiatras infantiles, entre neurólogos, entre médicos o psicólogos infantiles que digan que un niño de cinco años puede cambiarse el sexo sin que eso vaya a tener consecuencias posteriormente en la adolescencia. Entonces, creo que en esos casos, y en la mayoría de los países desarrollados, hay una edad mínima para hacer este tipo de cosas. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas, donde hay experiencia en países que son mucho más desarrollados que nosotros y que nadie puede decir que son conservadores, yo creo que hay que mirarlas con cautela. Y no, el único país que tiene la legislación que vamos a aprobar nosotros es Argentina. Y Argentina, la verdad, es que no tiene historia de cómo ha evolucionado esto en el tiempo. ¿Usted se opone? A mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo con que se le pueda cambiar el sexo a los niños. Yo creo que es más fácil manejar una situación de, digamos, diforia de género en un niño que asumir que uno se equivocó más adelante. Ahora, en los casos de identidad de género, asumir que puede ser una sensación de unos años en realidad va en contra de lo que todos hemos leído respecto a los estudios más profundos respecto a las personas que nacen en un cuerpo distinto a su mente. O sea, no es, y ahí, para aclarar el concepto, no es una sensación de que uno es género. No, es que aquí, así se definió género, es un sentimiento. Esa es la definición que puso la ley, por eso te la pongo. Es un sentimiento de cómo yo vivo mi género. Es un sentimiento. No me acuerdo en este momento la definición, porque no la traje, pero es una sensación absolutamente subjetiva. Entonces, las diferencias que hemos tenido en la comisión es básicamente porque de alguna manera yo digo ya, ok, asumamos eso, puedo yo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero cómo yo voy a generar obligaciones en terceros en base a un sentimiento. Si el sentimiento es, por esencia, subjetivo. Entonces, de verdad que no ha sido, yo creo que son miradas distintas y a mí lo que me pasa es que a veces en esa comisión lo que se ha faltado es la tolerancia para la diversidad. Para los pensamientos diversos, quiero decir. ¿Dentro de la comisión? En general, en ese ambiente que se ha ido. Me han gritoneado, bien gritoneado. Ah, usted dice de las distintas organizaciones que trabajan con estos temas. Bueno, usted se ha enfrascado además con discusiones bien duras con ellos también. Con ellos no directamente. Ellos se han enfrascado en discusiones conmigo, yo he guardado silencio. Senadora, quería llevarla a otro tema. Usted también está en la comisión de salud y el gobierno trata de poner un tiempo para que se vote en la comisión y después siga avanzando el proyecto de aborto, de desfenerización del aborto en tres causales. ¿Usted está de acuerdo con los tiempos? Porque esto sería en septiembre que se pretende votar o sea el próximo mes. Se va a votar el martes en la comisión. ¿El próximo martes? Sí, ya. Se va a votar el martes en la comisión de acuerdo a lo que nosotros sabemos y posteriormente va a ir a la sala, luego se abre plazo de indicaciones, vuelve a la comisión de salud, se ve en particular en la comisión de salud y luego va a la comisión de constitución. Yo tengo entendido que el gobierno lo que quiere es que esto se apruebe antes de final de año. ¿Y están los votos? No lo sé. No, 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 para aprobar en general yo creo que sí. Yo creo que va a ser más discutido alguna de las causales. ¿Usted se opone a las tres? Yo sí, yo me opongo a las tres causales. Senadora Vandesalverde, muchas gracias por acompañarme. No, muchas gracias a usted. Que le vaya bien. Vamos nosotros a un resumen de noticias.